Querido diario, hoy es miércoles 19 de octubre y sí, lo he vuelto a ver, porque está aquí con nosotros Miki Núñez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero porque me generó esta tensión de primeras. A ver, porque Ayuso dice que en Madrid no te encuentras nunca tu ex y yo a Miki me lo estoy encontrando una cantidad de veces. La verdad que vienes más al programa que yo muchas veces. Estás aquí… Menos de lo que me gustaría, eh. ¿Te gustaría venir más? Me gustaría venir más. ¿Te puedo arreglar eso? Que dejes de jugar con mis sentimientos. Pero que se haga por la tarde el programa, por favor. Sí, claro. Vamos a hacer el programa cuando tú quieras, Miki. Oye, que has venido ya tres veces con esta y cada vez que una persona viene, muchísimas veces, desde este año hemos creado el pasaporte de cuerpos. ¡Ostras! Fidel y Ticard, al llegar a cinco, puedes crearte una de estas taquillas para guardar tú ahí unas cosas. No hay mucha gente que las tenga, pero tú ya eres uno de los que ha acumulado tres visitas a cuerpos especiales y cada vez que cumpla con pastelana. Es correcta esa información. Chequea los datos, a ver si es correcto. Chequeo. Nombre Miki. Sí. Apellido Núñez, no es artístico. Sí, no es… Fecha de nacimiento, 6 del 1 del 96. Correcto. ¡Qué joven! Lugar de nacimiento, Terraza. Sí. ¿Qué? ¿Presentador favorito o presentadora de este programa? Y Rubín. ¡Uf! Pues está incorrecto. Está equivocado. Se ha asumido erróneamente que va a ser evasorio. Bueno, pues venga, le damos esto. Oye… Oye, bueno, no seas Pikachu. 6 de enero, ¿cumpres años? ¿Cumpres años? Cumpro. Cumpro años. ¿De Reyes? ¿Cómo se gestiona esa situación? Es una mierda. Muchos amigos y conocidos, las familias dicen, pero si ya vienen los Reyes Magos y ellos se ahorran los regalos porque ya los traen los Reyes Magos. It's my life. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace? ¿A qué acuerdo? ¿Se harán un poco antes, un poco después? Bueno, no, que antes ni después. El día 6 de enero se celebra Reyes y… ¡Ay, pero hay un pastel! ¿Para quién era? ¡Ah, para Miguel! Ah, bueno, con el roscón. Encima la gente está rosconada, no quiere tarta. Me han hecho soplar velas con roscones de Reyes. Es tristísimo. Oye, pero… Uf, es rarísimo eso. No he tenido nunca una fiesta de cumpleaños. Pero me lo he dicho. Muy triste. Pero esto se puede hacer aquí, como no le hemos hecho una fiesta de cumpleaños al niño. Bueno, pues… Con la sorpresa que se hubiera llevado hoy, 19 de octubre, eso… Pero, mira, no estés triste, piensa una cosa, le hiciste el Día de Reyes porque eres un regalo. Es precioso lo que le digo. Es muy bonito. Mi madre siempre dice eso, pero luego pienso, pues dame regalos de verdad. Claro, claro. ¿Sabes a qué nos gustan los regalos? Los regalos. Pues dame regalos de verdad. Oye, hablando de regalos, tienes temazo nuevo, dime que no duele y suena así. ¿Por qué no metéis tambor gordo en todas? ¿El qué? ¿Tambor gordo? ¿Tambor gordo hay que usarlo? Bueno, pero ¿por qué no lo metéis en todas? Si queda genial. Ya, 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 ya. Vienen los orcos. Es súper épico. Ya, es épico, es épico. ¿Cómo resistís la tentación? ¿A ti te pasa como hacer propuestas? Yo te tengo que decir que yo soy de los que siempre proponen, oye, si ponemos aquí una caja, caca, pah, cosas de esas cosas… Y te dicen, controla. Es una balada, es una guitarra. A mí mí. Exacto. Oye, ¿se la dedicas a alguien? Sí, tiene significado, muchísimo significado. Este tema iba a ser para mi abuela, porque mi abuela tiene dolor crónico. O sea, rollo… Sí. A ella trabajaba desde Andalucía y trabajaba para un señorito que les daba con una vara de hierro en la espalda. ¿Oye? Sí, cuando paraban de coger aceitunas. Ay, ay, ay. Ella nunca ha crecido bien. O sea, siempre ha tenido muchísimos problemas de crecimiento. Pobre. No tiene columna vertebral, tiene una estructura de hierro, tal, no sé qué. Sí. Entonces tiene muchísimo dolor siempre, desde que es muy pequeña. Entonces, pues hay veces que es muy, muy difícil verla con tantísimo dolor. Entonces le hice esta canción. Lo que pasa es que se recuperó un poquito y me dijeron, no, vamos a sacar todavía, la sacaremos el 9 de septiembre. Y el 8 de septiembre enterramos a mi tío. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, el 9 lo enterramos, el 8 murió. O sea, tío, estás de las que en los conciertos te va a aflojar el mondongo, tío. Correcto. No, es que la gente está a tope porque, o sea, la canción es como subidón, pero te toca la patata. O sea, hay gente como bailando, pero llorando a la vez. Exacto. Es lo que querías. Es lo que queríamos. Eres un genio del mal. Exacto. Además, es una canción que yo la llevo a mi campo y demás, pero mucha gente que si no sabe de qué va me dice, oye, qué bonita, porque yo a mi ex, ¿sabes? También es como el rollo lo dejé ir, porque nos llevamos súper bien, pero claro, la distancia tal, y pensaba, pues mira, también puedes llevarla ahí. Es asumir una pérdida. Exacto. Es asumir una pérdida. Pena resuena con penas. Exacto. Es normal. Qué guay. Sí, sí. Entonces, bueno, pues fui triste, pero la canción me anima también, pienso. Oye, tenemos que celebrar muchas cosas. Una oda. Y un homenaje precioso. Sí. Y tenemos que celebrar muchas cosas, porque Michael Jackson, U2, Bruce Springsteen y tú sois de los pocos que podéis presumir de haber actuado. ¿Dónde? En el Camp Nou. Ah, es verdad. 90.000 personas, tío. Qué diguizos. 91. Muy guay. Cuando ya empieza a ser imprescindible, un margen de mil personas, que es toda la gente que he visto yo en un año. Pero no pasa nada, está bien. ¿Qué tal la experiencia? Fue una locura. ¿Sí? Fue una maldita locura, sí. La verdad es que estuvo muy, muy bien, muy guay. Eh, no sé. O sea, yo es que soy muy culé. Entonces, llegar allí y me dijeron, tú te vas a poner aquí, empiezas a cantar y cuando lleves la segunda estrofa, entonces empiezan a entrar. Digo, ¿emiezan a entrar quién? No, los jugadores del Manchester y los del Barça. Digo, ah. Qué bien. ¿Y dónde se ponen? A tu lado. Dije, pues entonces cantaré hasta la segunda estrofa. Porque a partir de la tercera yo estaré muerto en el segundo. Estaré llorando. Intentaré colarme como un jugador más del equipo. Empezará el trampandojo. Chocándole los brazos. Sí, porque espérate que Miki Núñez no solamente ha hecho eso, sino que después, las fristades de la Merced, pum, 80.000 personas. Solo 80.000. ¿Qué pasa? ¿Que solamente vas a hacer ahora miles cuando hagas conciertos? Bueno, a ver, la verdad es que yo según qué cosas ya no los acepto, ¿no, Eva? Es que es tonto, es que es una persona tontísima. ¿Te acuerdas de la época en la que te hacía ilusión un incremento de 10 personas en entradas vendidas? Una cosa, yo llevo con mi banda, o sea, con los mismos que somos ahora, desde los 12 años. O sea, mi banda, son mis mejores amigos de la escuela y seguimos yendo juntos. Qué bonito. Y hemos hecho bolos para cero personas a las 7 de la mañana. Sí, sí, sí. ¿A las 7 de la mañana? ¿Pero quién hace un bol a las 7 de la mañana? También es que vamos a hacer programa. En Lleida. Bueno, en Lleida, pero en Lleida la gente tampoco tiene por qué levantarse tan temprano. ¿Por qué me ha salido el acento catalán ahora mismo? ¿Por qué he dicho Lleida? Hombre, porque en Lleida tampoco, pero… No, pero porque las fiestas mayores en según qué pueblos empiezan a las 4 de la madrugada y entonces nosotros somos un grupo de versiones y recuerdo dormir, o sea, hacer probar el sonido a las 4 de la tarde, dormir toda la tarde en la furgoneta y a las 7 de la mañana decir, bueno, venga, hay que hacer el bolo. Calentando un poquito la voz. Bonrón y… Oh, Brasil, Mumbai, Perú. ¿No? ¿Qué es lo que cantas tú? Correcto. ¿Qué es lo que cantas tú? ¿Te acuerdas? Que la cantas tú. La verdad que es tuya. Es casi peor que madrugarte para hacer el bolo. Me parece peor acabar el bolo y ahora todo el día por delante. Ya, ya, ya. Bueno, ¿qué hago? Bueno, empalmar con otro bolo. Nada, pero él se va con los perros al monte. Eso ahora. Eso es lo que te gusta a ti. Eso es lo que puedo hacer ahora. Oye, que hablando de cosas que cantas, es que hiciste un showcase exclusivo para Europa FM y cantaste esto. Es un sonido de móvil, ¿eh? Cuatro borrachas. Te ha llamado la rosilla. De hecho, es ella la que me lo pide, que haga el temita. Dice, oye, ¿podrías colarme este tema que está triunfando mucho? Darle un empujoncito. Darle un empujoncito en los showcases estos de Europa que haces tan chulos. Y dije, sí, sí. A ver, esto salió un día porque el pianista, al empezar un tema, se equivocó y empezó a hacer un tumbao con el ruido, o sea, con el sonido. De la despecha. De la despecha, que no tocaba. Y yo le miré y dije, sigue, sigue, no pares. Y tú, baby. Exacto. No me llames. Oye, no me llames. Tú, sí, llámame. Vamos a escuchar ahora la canción de Miki Núñez. Dime que no duele y ahora volvemos con quién. Surprise, Miki Núñez. Oye, Iconic, Miki Núñez, presentador. Ojo con esto. Bueno, cositas. Euphoria. Se le ha dado un programa en la TV3, un programa de nuevos talentos y luego se nos está en otro lado, presentando Euphoria, un programa de la televisión de Cataluña en busca de nuevos talentos. Reitero sobre esto. Es cantante. Donde se pasan más nervios. Son cantantes. Muy divertido. Junto con Marta Torné. Junto con Marta Torné. ¿Podemos poner música de exclusiva? ¿Qué pasa? Porque lo que Miki no sabe, y esto lo voy a contar yo en exclusiva para este programa, es que a mí me llamaron para Euphoria. ¿Qué? Exclusiva. Para ser jueza de Euphoria. No, no, no. ¿Eso es en serio? Eso es mentira. Esto lo cuento yo ya aquí, ahora que está Miki, porque a mí me llamaron para ser jueza de Euphoria. Entonces yo hice la prueba, les gusté mucho, tal, y en cuanto... Y por la orden de alejamiento no pudiste, no pudió llegar a buen puerto. No, yo, por un tema, y es que no puedo estar más de una hora y media en un sitio en el que estés tú, dije, creo que por el bien de la carrera de Miki, tengo que decir que no a este proyecto. ¿Y dijiste que no? Dije que no a Euphoria. Ay, me muero. Por Miki Núñez, este es el titular. Pero esto es cierto, ¿eh? Esto es de verdad, ¿eh? Esto es de verdad. Pero no se lo habías dicho a él. Dijiste que no por mí, dijiste que no por... O sea, yo te lo agradezco, porque si no, yo la verdad que no hubiera escuchado nada por el vinganillo. Habría sido insufrible estar juntos. Un programa porno hubiera sido correcto. No, no, porque yo, aparte, no podía confraternizar contigo, yo soy jurado, tenía que posicionarme como... Claro, yo era como chenoa en... Uf. Es que esta música de porno es un poco tierna. Y había excedido que el programa se llamara Ebe Euphoria, ¿no? Y no se permitió. Y la euforia hubiera sido euforia uterina, en ese caso. Claro, bueno. Ya. Bueno. Después de... Pues nada. Vamos con el juego. Vale. Que está... Se ha pensado un juegazo. Estoy en contra de esto. Se ha pensado un juegazo. Voy a... Menuda parrafada para explicarlo. Voy a explicarlo porque quiero ya pegar tíretes. Venga. Tu nuevo single se llama Dime que no duele y por eso quiero proponeros este juego. Que por supuesto lo he inventado yo. Ritchie, que quede claro, no tiene nada que ver con esto. En el estudio tenemos unas pistolas, unos pistoletes, de esas que tienen los chavales de balas de corcho. Corchopan. No es munición letal. Bueno. Vais a tener que cantar una canción y los otros dos os vamos a disparar. Primero, no sé, primero Miki y luego Eva. Primero Miki. Primero Miki. Para que luego dispare con más ganas. Y tenéis que hacer como que no os duele nada y seguir cantando. ¿Lo hemos entendido? ¿Lo tenemos? Sí. Miki, ponte con el micro inalámbrico ahí, un poquito más lejos, para que pueda... ¡Ay! Se me ha disparado sin querer, no valía. Vale, pues si quieres, tienes que cantar, me vale. Tu canción... Me duele perder pie, mi canción. Sí, tu canción me vale. Vale, pero un momento. Baila, Núñez. A ver, a la de tres, ¿tienes la base, J Music? Espera, la gafa, la gafa que lo dejamos. Si tengo puestas, gafas, ¿qué más? No, pero esas son buenas. Protección de tornero fresador. ¿Gafas encima de las gafas se puede? Es que soy nuevo de gafas. Sí, puedes ponerte eso. ¡Este gringo ya está muerto! Que no se le escucho. No más, no le han avisado. Que no oigo nada. No estás cantando. Oye, la tuya mola más. Le tengo reventado. Rápido, rápido, rápido. Y no me importa, no importa que todo... No, es que soy... Toma, en el huevo. Poder haberlo tenido me vale. Va, en el otro. A mí me vale cualquier excusa por un rato más. En los todos los días. Cualquier pretexto para... Espera, regresa. A mí me en poco de vida me vale. Estamos disparando y es que esa duele muchísimo. A mí me vale. No importa cuándo, no importa el lugar. Si nos acorta el espacio... Ahora, qué chulos, eh. A mí me en poco de vida me vale. ¿Me he tirado? ¿Pero qué haces? A mí me vale, vamos. ¡Mierda! Ay, ay, ay. ¡Para, ya he acabado! Me ha tirado una en la cara. Vamos, esta ha sido de prueba. Me ha tirado una en la cara. Se ha entendido la mecánica. Miki, ocupa tu posición. Vamos ahora en serio a jugar a esto. Esta es que no se ha grabado. Vamos a hacerlo otra vez, por favor. No, si va a cantar Eva Soriano. Tú puedes coger la pistolilla. ¿Tengo que cantar yo? Vas a cagar. No, me he tirado la cagada. A ver, yo no tengo canciones. ¿Qué canto yo? Despecha. ¿Qué dices? Vale. Es que no sé. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ah, uh, ah. Baby, no me llames. Te ocupas olvidando tu... Ah, ah, ya le das. Sí, 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 sí. Estaba bailando mejor que nunca. Si me muevo, no me dan. Anda, que me llegas a tener a mí en la final de tu cara y quedas tercera. Te ocupas verme. Ah, ah, ah. Eva, Eva, pero intenta cantar un poco en serio. Baby, no me llames, que yo estoy ocupada, olvidando... Esa no. Ah, esa duele mucho. Ah, ah, para, Iggy, que la tuya duele mucho. Ah. No, pero te ha escondido desde hace un parapeto. Uf, he hecho casi un perfect, ¿eh? Es que la de Iggy va como un pepino, tío. Así no se puede. Está muy bien. Jolín, es que así no se puede presentar un programa de forma seria. Oye, Miki Núñez, muchísimas gracias por venirte esta mañana. Dime que no duele, pues a mí me ha dolido muchísimo. Eh, Miki, nos vemos la próxima. Te quiero. ¡Ah!